Buenas tardes amigos de la red de medios regionales del Perú. Bienvenidos un día más a Pasión del Perú, el espacio donde les damos a conocer las noticias más importantes del día desde las regiones. En Piura, el caso de Omar Silupú, joven taxista que murió tras ser torturado en la Comisaría de la Arena, sigue sin lograr justicia, pues uno de los excomisarios implicados continúa en funciones. Mientras tanto, la Fiscalía ha rechazado el cese de prisión preventiva para otros dos policías. Tortura, agravada, muerte e impunidad en la Comisaría de la Arena en el Bajo Piura. La tortura y posterior muerte de Omar Silupú Bereche el pasado 16 de enero en la Comisaría de la Arena marca un precedente donde el poder y la corrupción dilatan el cumplimiento cabal de la ley y perjudica a los más débiles. Aunque las pericias de la investigación, certificado de necropsia y pruebas de luminol responsabilizan directamente al superior Carlos Alberto Llovera, excomisario de la Arena, este sigue en funciones en una nueva unidad. Por el contrario, dos efectivos que participaron en la intervención del oxiso seguirán en prisión preventiva por disposición del juez Franklin Pérez Santa Cruz. La tercera sala penal de apelaciones de Piura desestimó el pedido de cese de prisión solicitado por la defensa. Familiares del suboficial Ronnie Elías Coveñas solicitaron valorar las pruebas, ya que las lesiones que ocasionaron la muerte de Silupú cedieron mientras el efectivo Elías Coveñas acudió a una nueva diligencia asignada por su superior. Nuestros elementos consideramos que son suficientes para que se haya declarado o fundado el cese de prisión. O sea, tenemos nuevos hechos, tenemos hechos anteriores donde definitivamente la única, el único mensaje que podemos tener acá es que una persona inocente siga privada de su libertad sin tener algo concreto. En Islay, los pobladores del Valle de Tambo han convocado a un paro preventivo para el 21, 22 y 23 de octubre en rechazo al proyecto minero Tía María, criticando la falta de permisos y recursos hídricos. En Arequipa, los dirigentes y la población del Valle de Tambo han anunciado un paro preventivo para los días 21, 22 y 23 de octubre en Islay, como parte de su lucha contra el proyecto minero Tía María. Miguel Mesa, uno de los líderes, señaló que en el valle ya están acelerando la cosecha de papas, ya que durante el paro se suspenderán estas labores, lo cual afecta a sus compradores, locales y extranjeros. Además, Mesa criticó los planes de construcción del proyecto para el próximo año, calificándolos de ilegales debido a la falta de permisos y agua. Mesa también espera un pronunciamiento de las autoridades para evitar que se llegue a esa medida extrema. El gobernador de Puno, Richard Anco, acusó al Ministerio de Energía y Minas de intentar boicotear la expotiticaca minero 2024, afirmando que no recibieron apoyo ni difusión para el evento y que un funcionario del ministerio incluso trató de impedir su realización. Puno, gobernador asegura que el Minem intentó boicotear la expoferiatitica minero. El gobernador regional, Richard Anco Sonco, arremetió contra el ministro Rómulo Mucho y aseguró que un funcionario del Minem intentó boicotear la segunda expoferiatitica minero 2024, que se desarrolló del 15 al 17 de octubre en Puno. Durante la clausura del evento, la autoridad regional señaló que el ministro no ayudó a promover la actividad pese a que siempre se ufana de apoyar al pequeño minero. También aseguró que el Ministerio de Energía y Minas, a través de un funcionario de apellido Farfán, intentó boicotear el evento minero para que no se realice. Yo quiero llamar a la reflexión de hasta aquí, de Puno, al señor ministro de Energía y Minas, que muchas veces se ufana de que apoya al sector minero, al pequeño minero, al minero artesanal. No nos han apoyado ni siquiera con la difusión, ni siquiera con su presencia. Es más, a través de un señor apellido Farfán, han tratado de boicotear este evento. Wilfred Oscorima, gobernador de Ayacucho, arremetió contra la Contraloría después de que señalaran irregularidades en una obra regional. Oscorima exigió que retiren a sus funcionarios y los acusó de hacer daño en lugar de colaborar. Ayacucho, el huayqui Wilfred Oscorima, gobernador regional, ha sacado las uñas tras las últimas observaciones de la Contraloría. El organismo que estaba haciendo su trabajo detectó que parte del campo ferial de Canambajos está construyendo sobre terrenos que pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lejos de aceptar las observaciones, Oscorima decidió arremeter contra la Contraloría, exigiendo que se retiren a sus funcionarios en la región. Los calificó de incorrectos y hasta soltó que la Contraloría debería apoyar en vez de hacer daño. En una entrevista, el gobernador dijo lo siguiente. Rechazar categóricamente una vez más el despropósito de la Contraloría General de la República y desde aquí hago un llamado al Contralor General de la República a fin de que tome acciones a este funcionario o a los funcionarios de la Contraloría General de la República en Ayacucho que hace daño sacando informaciones falsas aquí en la región de Ayacucho. El informe que desató esta polémica fue clara. El terreno donde se está construyendo la zona de estacionamiento no es del gobierno regional de Ayacucho y esa irregularidad podría paralizar el proyecto. Lo curioso es que esta advertencia no viene de afuera, sino del propio especialista de predios estatales del gobierno regional de Ayacucho, lo que deja aún más en evidencia el problema. No es la primera vez, lo ha hecho varias veces, casi siempre y lo lamentable es que lo hacen con un claro propósito de hacer daño, de obstaculizar. Lo que queremos en Ayacucho es que todas las instituciones pongan la mano para salir de la situación de pobreza en la que nos encontramos. No podemos tener una institución como la Contraloría que en vez de apoyar, que en vez de colaborar, saquen esta información falsa distorsionando al trabajo que nosotros desarrollamos en la región de Ayacucho. La gente en La Libertad se siente traicionada por el gobernador César Acuña, ya que a pesar de haber votado por él, no han recibido el apoyo prometido, especialmente en temas de vivienda. Liberteños consideran que han sido traicionados por el gobernador César Acuña a pesar de haber votado en las elecciones pasadas. Los pobladores que pertenecen a la Asociación de Inquilinos Sin Hogares La Libertad señalan que necesitan una vivienda para poder vivir dignamente, pero hasta el momento no han sido escuchados por el gobernador. Ante ello, Flavio Reina, quien es presidente de la Asociación de Inquilinos Sin Hogares La Libertad, precisa que no volverán a confiar y a votar por el gobernador tras no recibir el apoyo y no ser escuchados hasta el momento. Si alguien me maltrata y nos maltrata, ¿crees que nosotros vamos a confiar en esa persona? Ya no, señores. Recuerden, la historia del APRA ha sido un partido muy fuerte y sólido, ha cumplido un ciclo de vida y cayó. Ojo, señor César Acuña, no se crea el poderoso. Recuerde estas palabras, 18 de octubre, viernes, que pronto va a desaparecer los partidos que maltratan al pueblo. También los pobladores señalan que ya no volverían a confiar en las próximas elecciones si se presenta el gobernador César Acuña, debido a esta traición que ellos consideran por no recibir el apoyo correspondiente y no haberles abierto la puerta del gobierno regional para escuchar su pedido. Nos ha traicionado, francamente que nos ha traicionado. Y así quiere ser este presidente, se va por otros países a decir que va a traer mejores cosas para la libertad. Pero ¿qué es lo que trae? ¿Qué trae? Traición a nosotros, no nos atiende, mire, ¿desde qué hora estamos? Cada vez que venimos nos cierra las puertas, no da la cara. Entonces no sé por qué se nos esconde si nosotros siempre lo hemos apoyado. Los pobladores de Puinagua, en Loreto, empezaron a recibir un aporte de 2.000 soles del Fondo 2.5, financiado por la producción petrolera del lote 95, para enfrentar emergencias como inundaciones y mejorar la calidad de vida. Pobladores del distrito de Puinagua empezaron a cobrar el apoyo social solidario financiado con recursos del Fondo 2.5. Son 4.000 beneficiarios que recibirán el fondo que proviene de la producción petrolera del lote 95, operado por Petrotal. Y cada beneficiario recibe 2.000 soles como parte del proyecto destinado a enfrentar emergencias causadas por inundaciones y erupciones. La entrega del aporte se realiza de manera ordenada y según el cronograma establecido por la Junta de Administración de Fondos Distrital de Puinagua, la Municipalidad y la Junta Autónoma del Puinagua y Aidecoba. En esta ocasión se ha asegurado la participación de las 18 comunidades del distrito, beneficiando especialmente a las familias más afectadas. Bueno, gran cantidad de hermanos que están el día de hoy, que van a realizar el cobro correspondiente de sus bonos. Vemos a señoras con bebés en brazos también, a las personas de la tercera edad también. En Cusco, niños y niñas están hablando abiertamente sobre la menstruación en talleres escolares, rompiendo tabúes y aprendiendo desde pequeños sobre este proceso natural. En Cusco, niños y niñas están aprendiendo abiertamente sobre la menstruación en los colegios. A través de talleres educativos se está rompiendo el silencio y eliminando tabúes sobre este tema natural. Especialistas brindan información clara y sencilla, explicando que la menstruación es parte natural de la vida, generando un ambiente de diálogo abierto desde edades tempranas. Esta iniciativa es parte de la campaña de la marca Nosotras, que busca fomentar el respeto y la comprensión desde edades tempranas, promoviendo la igualdad de género y reduciendo los estigmas que aún persisten en nuestra sociedad. Desde el Cusco te contamos que ya no es un tabú para los niños y las niñas hablar sobre la menstruación. Y justamente estamos acá con Manuela Camacho, una periodista y activista que nos va a contar esta linda actividad que ha habido en Cusco. Estamos muy contentas de estar acá para aportar y sumar a la vida de las niñas, los niños y los adolescentes, naturalizando la menstruación. Es un proceso que atraviesa la mitad de la población y que atraviesan muchas niñas sin información, lamentablemente. ¿Cómo se introducen los niños en estas charlas? Sí, desde hace ya algunos años nos dimos cuenta de lo importante que era que los niños estén presentes en las charlas de menstruación y dejar de tomar la menstruación como un asunto de mujeres, que así se ha concebido durante muchos años. Porque en realidad ellos conviven con ellas en las escuelas y por un tema primero meramente informativo, de conocimiento sobre el tema, pero también por un tema de empatía, de hacerles saber, conocer de primera mano qué es la menstruación y los procesos similares que ellos atraviesan. Porque también muchas veces a las niñas se les habla de la menstruación, pero a los niños nadie les habla sobre la pubertad. Es un proceso como ya se cree que es natural y va a pasar, pero no se les habla de lo que va a pasar, cómo van a cambiar, cómo se van a sentir. Entonces creo que para ellos también es muy lindo sentirse incluidos dentro de estas charlas para entender a sus compañeras, pero también para entender más sobre sus propios cuerpos. El tercer Congreso Peruano de Arquideología en Oxapampa llegó a su fin tras cinco días de charlas y talleres, con más de 200 participantes aprendiendo sobre conservación y nuevas especies, como la recién descubierta en Machu Picchu. Oxapampa florece con investigación e interés por las orquídeas. Tras cinco días de ponencias, talleres y exposiciones, más de 200 asistentes se sumergieron en el fascinante mundo de las orquídeas. El evento reunió expertos internacionales y estudiantes, impulsando la conservación, investigación y comercialización de esta familia botánica. ¿Sabías que este año se descubrió una nueva especie en Machu Picchu? Se llama Sarcoglotis verner Herzogui, en homenaje al cineasta alemán Werner Herzog. El próximo Congreso será en Cusco, en el 2026. Todo el mundo habla de orquídeas, pero muy poco se sabe de ellas. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos un día más en Paso en el Perú. Tus noticias desde las regiones. Hasta el lunes. Paso en el Perú.